Carlos Antonio de Padua Chávez y Ramírez Nació el 13 de junio de 1899 en la Ciudad de México A los 9 años comenzó sus estudios de piano Después tomó clases de armonía y se hizo compositor de manera autodidacta Al analizar las obras de grandes maestros y la música mestiza Carlos Chávez estaba destinado a dejar huella en la cultura mexicana Formado en el Conservatorio Nacional A los 21 años presentó su primer concierto público con creaciones propias Y al año siguiente emprendió un viaje por Europa y Estados Unidos Donde conoció al célebre compositor Aaron Copland Según sus biógrafos, en los años 20 la música del maestro Chávez Era abstracta y a la vez vanguardista para esa época Pero fue entre los 30 y los 40 que viró hacia el nacionalismo Así surgió una de sus obras maestras En total fue autor de seis sinfonías, cinco ballets, una ópera, cuatro conciertos E innumerables obras sinfónicas y de cámara Su estilo inspiró a la siguiente generación de compositores Fue el caso de Mario Lavista, quien fue su alumno en el conservatorio En una entrevista recordaba que Carlos Chávez era muy exigente Pero a la vez generoso Pues cada vez que salía de viaje traía regalos para sus estudiantes Con esa misma generosidad dirigió el Conservatorio Nacional de Música La Orquesta Sinfónica de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes Siempre con un objetivo en la mente Acercar la cultura al pueblo mexicano Maestro de una sola pieza, Carlos Chávez Transformó la música mexicana del siglo XX con un estilo propio Como le correspondía Cuando murió, el 2 de agosto de 1978 Fue despedido en el Palacio de Bellas Artes